Estamos en Cotacán, con los chicos comiéndonos unos churritos. Está bastante feo, pero bueno, algo que hay. Estamos con Mari y Andrey, no sé si lo ven. ¿Te ve o no, boludo? Estamos de acá. Tienes que subirte a la cámara. No, se ve, se ve. Estamos recorriendo algo porque la primera vez que salgo a pendejear, y yo estoy en DF. Estamos viendo unos puestos, miren qué lindo. Como del campo, ¿eh? Como que el chico nunca salió de la casa. Mostrando todos los puestos peorres. Pero bueno, acá estamos disfrutando de un lindo domingo en familia. Ahora les vamos a seguir mostrando algunas pelotudeces que veamos en el camino. Miren lo que es esto, ¿eh? ¿Para qué? Una pinchila, pero bueno. Acá se come. Miren acá todo lo que se come, miren. Ya me parezco un amigo mío que está documentando todo. No sé, no quiero nombrar, pero bueno. Pero bueno, acá no todos. Estamos acá el pedo. Bueno, bueno, ahora vamos a hacer un cut y seguimos documentando esta bella tarde dominguera. Seguimos nomás desde Coyacán. Vamos a entrar al mercado artesanal. No sé si se alcanza a ver. Si no se ve, bueno, se los cuento. Estamos entrando al mercado. Espero no se me acabe la batería o la pila de esta bella, porque bueno. X. Miren que es el duro, porque no se me acabe la perra. Mira que es la perra esta. Hermosa la perra. Hermosa la perra, ¿no? Estamos Andrés y estamos Acá está lleno de putos Acá está lleno de putos Así que vieron como me sacaron fotos o no? Acá es así chicos Brillamos en todos lados Acá estamos entrando Bueno, donde era esto que era? El mercado El mercado de las pulgas Mexicanos Estamos mostrando un poco de cultura mexicana Para toda la gente Que no conoce o no tiene la suerte De ver estas Maravillas Culinarias mexicanas El Chucky 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 esto está muy bueno me encanta y me encanta lo que dicen los chicos pero bueno, estoy acá como el chico con juguete nuevo pero estoy estudiando un rato la playera, miren las playeras venimos en shangyu, al contrario ala verga, que es esto? venimos mal chicos, estamos errando estamos tomándonos un trip totalmente diferente mira man, naipe de spider veinticinco pesos que hay? que hay? para vos, cuando vas en el metro o estamos al pedo ahi para lo que es época de castineado ahi esta, mira, tu nombre es para vos cuando vos quieras hacer cuantos sale? veinti, no se cuanto eso ya miren, miren como pueden aparecer las chicas que hay en el lugar son buenisimas miren las chicas ahi adelante miren esos cuerpos esos cuerpos que es linda la chica yo creo que Andrés se enamoro no pero aprendo el brazo mi brazo seguimos seguimos viendo el centro en el centro En el centro, en el centro, donde está un beso. Acá podemos ver cómo los chicos se divierten un rato y después nos los venden a nosotros. ¿Cómo estás, mi hijito? Sí, gracias a todos. Están concentradísimos los chicos acá, full, en su taller de pintura. Que luego, bueno, los otros venden como a mil pesos. Bien, acá tienen el servicio a la mesa. Con los que están trabajando le dan flancitos o gelatina. Mirá que bueno para la mesa, Lu. Esto está muy bueno, mirá el Spiderman. Muy bueno, muy bueno. Carlos Sárate. Ajá. Sárate también estaba anunciando pelear, ¿no? Muy bueno, muy bueno el trabajo de toda la gente acá. Realmente artesanales. Están trabajando acá en el mercado. Sí. 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 Amando a un bosco, oh si cabe... jack. alto fallo, loco, eh. alto caño, está fumando al chavo. aplausos, aplausos, aplausos y seguimos con nuestro recorrido por el mercado esto es una cosa nunca vista chicos tatuaje mirá el llorcito para las chicas mirá, mirá, mirá esto es Gucci no se puede filmar no, vamos a copiar ahí no, perdón, perdón que lindo, que lindo todos los regalitos son porque dicen que se los copia que después son más únicos mirá, una de velas mirá, 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 mirá porque hay una manzana de forma de vela yo no necesito me voy a caer en la espera que ya no me quiso ¿a cuánto le camina? una y cuarenta ¿a cuánto la vela? mirá, mirá que bueno esto mirá el depredador todo esto es para fumar mota, mirá muy bueno, muy bueno todo seguimos son clásicas los clásicos adornos mexicanos ¿cuánto la vela? ¿cuánto la vela? 2.20 2.20 2.20 seguimos viendo todo prensa de colores miren esto miren esto escucharon el jack ¿qué estás vos? el jack muy bueno, muy bueno todos los bichos muy bueno todos los bichos ¿cómo es esa pelotita? ¿cómo hace Mari? se convierte en colores es mágica qué pendejo mira los simpsons muy bueno muy bueno los simpsons no, 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 no mira lo que es esto mira lo que es esto está increíble son increíbles no, qué buena onda muy bueno todos los simpsons hay una pelota que es? no, no 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 Bueno, 100 pesos 100 pesos Serían 50 pesos de argentinos Para que vean Está muy bien Está muy bien Este video me va a comer Todo el Facebook Pero no importa Bueno, vamos a hacer un cortecito Y vamos a seguir En un ratito Bueno, hemos salido del mercado Estamos en la iglesia Acá siempre tiene que sacarme el video a alguien Pero bueno No pasa nada Aparte me rinda la idea Sí, la idea es que estemos acá compartiendo Esta es una chica que me encontré acá en Cobiacán No habla español Pero bueno No habla español No habla inglés Pero habla inglés Y este es un cordobés Julio que me encontré acá en Playa del Carmen Y bueno, X Lo tengo acá en México DF Bueno, ya compré cosas Parece una bolsa de basura pero no Son cuadros Está linda la iglesia La iglesia de Coyacán Estamos dentro de la iglesia Muy muy bonita se lo ve Gracias por ver el video Muy bonita 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 Salimos de la iglesia y seguimos en otra plaza, muy bonita, como podrán ver, la iglesia la tenemos ahí al frente, recién salimos, seguimos recorriendo lo que es Coyacán y todos sus centros turísticos. Los chicos están sacando fotos. No, lo adivocamos. No cabemos. Ay, mi maleta. No. A ver, tú tienes el rato más largo. No, no. No, 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 no. No salió. No salió. No salió, no salió. No salió, no salió, no salió, no salió. No, es un lugar maldito. Deja ver si sale. No salió. Una porquería, una porquería. para que haga un corte estamos en otro mercado acá es la parte más de comidas este es como el patio de comida acá para que vean lo que es la comida mexicana eso es perro, gato y ardilla igual a un lado, el otro es el perro del caso yo creo que es la combinación de gato, de perro y todo esta muy divertido esto, pero esto es la música y la música es lo último que se escucha en los bandidos de México hola que tal, esta muy guapa vos también eh vean las piñetas mexicanas, también pueden ver eso, observen miren de golpe, de golpe parecimos vamos a bailar, vamos a bailar de golpe parecimos, parecimos en una verdulegría de golpe esto es muy loco que locura, acá, acá, acá entramos, acá entramos vamos vamos, vamos estamos entrando en el antro del mercado se va, 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 se va mira, que pasó, que pasó hola amigos, hola, no, 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 otra vez, otra vez hola, que pasó, hicimos hola, la camarita como va, que va, que va que baile, que baile, que baile que baile, que baile que baile esta es la cámara que baile, se va, vamos que baile, que baile si eh, si, estas filmando y no es la gratis estas filmando y no es la gratis vámonos música, música haberte irse viete pulga para bailar con Greg González ahí está ahí está la confesión para la buena amiga bienvenida a hacerlo menstrua esto es eso no va, eso que va a veces tengo ganas, me vais a cualquier Como pueden ver, esto es muy divertido, acá, compartiendo un domingo. ¿Dónde hay un par? ¿Dónde hay un par? Filma, filma. Filma, filma. ¡Sale! Mirá que seguimos bailando. Ah, todos los muñecos arriba. ¡Sale! 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 Bueno, ahora estamos con la señora acá, que nos va a hacer de comer una rica torta de milanesa. Acá estamos viendo todos los utensilios que se utilizan para la comida. cocinar. Acá los chicos ya están comiendo porque me cagaron a mí los platos una rica torta de pollo. ¿Está buena Andrés? Por la cara no. Ahí viene la frita, miren la limpieza de estos chicos. El aceite de hace dos semanas una genia la señora acá como nos atiende espero que esté rica señora con todo el amor con todo el amor ahí está miren lo que es eso es una cosa de loco de no creer de no creer seguimos viendo esta visita guiada por México y todos sus rincones miren donde estamos comiendo, es una cosa de loco vamos a hacer lo corte bueno seguimos acá, ahora vamos a tocar un cafecito y uno es carocho, un capuchino yo quiero un capuchino seguimos documentando acá paso a paso azúcar amigo donde hay la máquina de café, excelente y todo la empaqueza de santa muria ahí está en el títico uy vamos a ver si venía ¿la mano o no? ¿la mano o no? ¿la mano o no? ¿qué pasó? ¿qué pasó? no se pongan nerviosos chicos están en balón, están enamorados el amor, el amor no se pongan nerviosos no se pongan nerviosos esos son los cafeinaos no hay nada yo quiero café sin café ¿cáfé? este es tuyo ¿vos lo vieron con tapa o no? con tapa, con tapa ¿me lo tapa? gracias ¿no es choco? el del medio lo pagaste y lo pagaste miren las bolsas del café se no me quieran cagar el café amigos porque mi café está por acá disculpe señorita gracias miren las donas ¿cuánto le pones? se me complica ¿cuánto le pones? ponele dos dos una dos vaya doy medio listo, gracias compa esto es una experiencia única chicos como verán acá estamos en... ¿dónde era? le pones le pones un café del jarocho guarda eh le pones le pones esta como negre en baile esta calito como negre en baile si es verdad, verdad por... estamos bueno estamos acá, ya terminando de nuestra travesía por Coyacán estamos en un camioncito P0, los camiones son los grandes chicos miren como sale, ahí prende el turbo lo pasé vuelto, no tiene pedo esto es lo más esto es muy divertido me encanta el freno largo que tiene si, onda verde miren motivado miren 100% motivado prena al fondo cómo viene, cómo viene esta máquina, es una nave miren, miren, tiene ventilación quema coco tiene un tubo para la fiesta para bailar acá todos nos ven y nos dicen estos son unos idiotas esto de trabajadores no entienden nada esto es muy divertido, esto es lo que es México chicos esto es muy divertido, muy divertido le hemos pasado super bien la verdad le hemos pasado un día excelente, vamos a hacer la compilación de todos los videos y lo vamos a mandar a internet saludamos al amigo que se baja ahí los amigos saludando ahí, gracias, que genios a ver las chicas a ver le das por favor con eso ahí, el comando nomás yo con esta bolsa de mierda que tengo acá no sé que estar a jugar vamos a mostrar un poco más el camión de este lado ahí las chicas acá estamos pasando por el parque, no sé que parque es nos ganamos listo por el parque acá también hay gol acá hay gol pero estos no se usan gol, son pointer son pointer no son gol acá las chicas disfrutando del viaje sentí como un mueve ¿Cómo? Mira, mira, escucha. Escuchen como regula. Dale tiempo, dale tiempo que levante. No de 500, no de 500. Al corte, al corte. No, no, esto es. Esto es mágico, nunca había visto. No, 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 no. Hace, pase verga la coseta. Qué bueno, qué bueno. Qué divertido. Bueno, si vamos a cerrar, cerrar, cerrar. Esto es el corte y bailando. En la pere, pere. Ah, graba este. Un baile del caño. Un baile del caño. Un baile del caño. Miren eso. Baja, baja. Baja, baja. Chicos, miren esto. Esto era lo que veníamos. Qué bueno, qué bueno. Se fue como tiro. Y seguimos pendejeando por DF. Eso. Hijo de puta. Bueno, anyway. Miren chicos, estos son los taquis de DF. Mira, nos hacen para parar. No vamos a parar. Un taco. Un taquito de prestado. Y ahora Marily, ¿por qué la dejadimos? Ya. Este deje 5. Y ahora vamos a parar. Ya. Ya. caminemos